Entro a la sala Tornado, luego, luego veo la cara de Yurgenis y digo, hay un pedo, aquí hay un pedo. Carolina está muy segura cuando dice que tienes cuatro años con una persona allá afuera que es tu novia y que tienen perros en común, que tienes una vida allá afuera y qué huevo a seguir escuchando eso. Yo ya te dije que vamos a pasarlo bien y ya después de esto vemos qué sucede. Solamente te puedo decir eso. Ya lo voy a venir, yo conozco mucho a Carolina y por eso me alejé de ella porque a ella le encantan los problemas, le encanta hacer la atención de todo el mundo. O sea, tú me ibas a ilusionar primero porque yo desde el primer día estoy contigo a muerte. Entonces tú ibas a esperar sentir algo por mí para poder decirme las cosas. En ningún momento me pasaba por la mente sentir lo que estoy sintiendo contigo. Entonces como aquello lo tenía afuera y dije, si yo vuelvo, pues a lo mejor y sigo intentándolo porque venía el desmadre, se atravesó esto y lo estoy intentando, lo estoy probando. Yo me abrí con Brandon desde el principio y le fui muy sincera y lo que yo esperaba era que él me fuera sincero. Aquí voy a hacer lo que me dé la gana, lo que me nazca y saliendo de acá vemos. Oye, que haga lo que quiera, que es mucho culo. Yo quedo en shock porque yo lo primero que veo es que Jorgenis le hace así, a Brandon. Y yo, este peo está porque nosotros no estábamos seguras. Esto es la venganza de los ex. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, yo vine a hacer lo que tenía que hacer, a vengarme y lo estoy haciendo. A mí me encanta defender a las mujeres y que las mujeres nos queden como pendejas. Y no quiero que a Jorgenis le haga lo mismo que me hizo a mí. ¿Seguro te chupa un hueco? Nada más voy a decir. O sea, te estás diciendo que tú eres la responsable de que... Soy la responsable y me hago cargo. ¿Y qué? Por favor, dame mi espacio. Con mucho orgullo lo digo. Porque a mí me dejó como pendeja y no quiero que la deje como pendeja. Nada más voy a decir. La verdad me da mucha tristeza que sea así porque yo veía a Brandon y a Jorgenis muy bien. Pensé que ellos serían la pareja que duraría y la cagaste, bro. Lo que dicen es verdad. Es que no es así, le está exagerando tanto, cabrón, que... Ay, cabrón. Si supieran cómo está el peo afuera. Y me caga más porque Jorgenis le está queriendo más a Jorgenis. Jorgenis le ha creído a ella. Todo. Carolina se encargó literalmente de difamar otra vez a Brandon, a vengarse literalmente con cosas que capaz en este momento ya no son ciertas. Es que como te digo, es que no quiero decirle que es como mi nalguita, ni mi gallo, ni nada. Pero cuando quiero, va. Cuando yo ando con otras, pues no, va, obviamente. Si la respeto, es como que... Como la principal. Exacto. Es como la principal. Siento que Brandon no fue honesto, fue una persona mala, fue una persona que no tuvo la oportunidad de decirle a la mujer con la que estaba lo que realmente pasaba fuera de esta villa. Y ya.